Estamos aquí en el Centro de Formación Permanente inaugurando la primera instancia teórica, la primera prueba teórica del concurso para proveer en carácter efectivo los cargos de inspector regional con mucha emoción, con mucha expectativa porque la institución concurso es un hito para la educación pública uruguaya y celebramos que se sostenga, que se reafirme y celebramos que los maestros sigan apostando por él. En este caso particular es un concurso de oposición que consiste en tres pruebas, con teorización a práctica y que indudablemente representa un desafío muy profundo para los compañeros inspectores que se presentan pero también es un desafío para la comunidad de aprendizaje que se siente movilizada en busca de una profesionalidad que contemple la ética, que contemple el amor por las infancias que nos impulsa permanentemente a ser mejores para ofrecer para ellos también lo mejor en cada aula y en cada escuela.